Fernando, me da gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, muy buenas tardes, todo muy bien. Pues desechadas todas las consultas, Fernando, de eso platicábamos hace algunas semanas en este espacio. En efecto, era absolutamente predecible, y por más que los partidos quieran ahorita tratar de victimizarse o tratar de sacar provecho del asunto, en realidad no solamente era predecible que fueran a caer las preguntas de consulta, sino que a los propios partidos les convenía que la Corte tomara una decisión adversa. ¿En qué sentido? De acuerdo con la normatividad electoral, los partidos políticos no pueden hacer campaña sobre las preguntas electorales que ellos hubieran promovido. Es decir, en este caso el INE hubiera elaborado algunos cuadernos de discusión, alguna forma de abrir el debate sobre los temas, pero los partidos no podían meter mano. Y en este entorno tenemos partidos que no tienen una propuesta clara, negociaron la agenda del Pacto por México hasta el inicio del año electoral. Hasta agotarse. Y en ese sentido les conviene mucho más que les hayan tirado las consultas para poder seguir con esos caballos de batalla, si ven que les conviene. Incluso para el caso de López Obrador. Él mismo en abril había dicho que la Corte le iba a rechazar su pregunta. Y eso refuerza totalmente su propio discurso de que son la mafia del poder y todas esas cosas que conocemos. Oye, pero le conviene a todos, porque bueno, entiendo desde el punto de vista de Morena que pueda subirse a este escenario y decir son los ministros corruptos, los ministros traidores a la patria, no nos dejan decidir, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, ¿le conviene al PRI que le rechacen la consulta? Claro, el PRI en ese momento el gran problema que tiene es el problema de seguridad pública, es el problema de derechos humanos, es el problema de cómo combate a la corrupción. Naturalmente presentar un tema que era popular como la reducción de los diputados y senadores plinominales, pues sí, hubiera sido muy eficaz, pero estamos hablando que en el momento en que se les ocurrió plantear esta pregunta, ellos tenían toda la inercia del Pacto por México y la negociación política. Naturalmente, como van las cosas, ni el Pacto por México va a ser una bandera de batalla y mucho menos los diputados. Creo que ellos van a volver desde la primera casilla para reestructurar un mensaje más o menos convincente de cara a 2015. Ahora, Fernando, en el caso del Partido Acción Nacional, ¿no queda en el ridículo? Mira, ese es un gran tema. El PAN creo que se montó en un tema fácil para quedar bien con clases trabajadoras o clases medias. Pero si te pones a pensar, imagínate lo que es un beneficiario del Infonavit, que se le aumente el salario mínimo, estando atrasado las tasas de interés del Infonavit, un base de salarios mínimos lo acabas perjudicando. Sí, claro, porque sube el salario mínimo y entonces tiene que pagar más por la casa. Exactamente. Entonces, era una pregunta que sí suena muy popular, pero tiene muchas letras chiquitas, como se dice. Ahora, el PAN que va a hacer ahorita va a presentarse como una alternativa frente a esta coyuntura. Yo los veo mucho más ocupados en tratar de ponerle el cascabel al gato, en el caso de Iguala o en el caso de la agencia anticorrupción que propone el PAN, que seguirá adelante con el tema de las consultas. ¿Vendrán consultas populares? ¿Ves que vengan estas en 2018 o quizá venga una modificación al reglamento, al artículo inclusive constitucional? Porque uno analiza lo que señalan los ministros y, bueno, es que el artículo es extremadamente abierto. O sea, no se pueden hacer consultas en materia electoral, no se pueden hacer consultas en materia de ingresos, no se pueden hacer consultas en materia de seguridad nacional, en materia del trabajo de las Fuerzas Armadas, pero es extremadamente abierta y se puede prestar en la argumentación jurídica a que sea positivo o sea negativo el resultado debido a la gran laguna legal, aunado a que tampoco tenemos un reglamento claro de qué pasaría si una consulta termina siendo votada a favor y es vinculante. No hay, vamos, pues todavía los mecanismos legales, jurídicos. ¿Qué es lo que ves en el futuro, Fernando? ¿Una modificación o otro intento? La verdad no veo necesidad de modificar los reglamentos. Es decir, estas consultas deben de tener muchos controles y los queremos tomar en serio. Y creo que el nivel de controles que se estableció actualmente es el correcto. Es decir, una buena pregunta de consulta es independencia para Escocia, sí o no. Pero, ¿de dónde sacamos nosotros que a partir de rechazar la reforma a la Constitución iba a haber una reforma más cercana a las transferencias del PRD como planteaban en la pregunta? Yo no lo veía claro. Yo tampoco veo claro que de la pregunta del PAN se sacara un mandato. Lo que vamos a ver es que lo que pasó ahorita es que la Corte ejerció, desde mi punto de vista, muy bien sus facultades de interpretación de la Constitución y hizo un control sobre preguntas que en realidad eran demagógicas. Y esas interpretaciones van a sentar antecedentes para las preguntas que se quieran plantear en 2018. Porque tenemos que hablar de preguntas que no deben de tener esta carga demagógica ni esta carga ideológica. Tú citaste un ejemplo en la última ocasión que estuvimos platicando aquí en este estudio y es un ejemplo que a mí me quedó mucho en la memoria. Vamos a suponer que se pregunta si están a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. Vamos a suponer que la consulta dice sí, estamos a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero al mismo tiempo gana el Partido Acción Nacional que tiene dentro de su estatuto, dentro de su programa político, estar en contra de un matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Por un lado, el partido dice o promueve una cuestión que va totalmente en contra de la misma consulta y los dos ganan. O sea, hay todavía muchas lagunas, muchas controversias que se pueden dar a nivel jurídico en esta materia. Yo creo que ese escenario que planteábamos es una dulce ironía de una democracia competitiva. Es decir, que el PAN tenga que tragarse una cosa que no le conviene, pero que es un mandato popular. Pero dejando a un lado que ese tema es más bien de resolverse en instancias locales y el derecho al matrimonio igualitario lo deciden los estados. Estamos hablando de otras cosas muy claras. ¿Qué es lo que es relevante al país? ¿Qué decisiones deberían ser tomadas? Y ahorita tenemos un grupo de partidos que se fueron por las cosas fáciles, las cosas demagógicas. Y bueno, pues pues, si nosotros creemos que las consultas son instrumento para que el pueblo sea escuchado, estamos hablando de que los partidos están reconociendo que son incapaces de representar a las masas. Claro. Primer lugar. Segundo lugar, ¿qué cosa es trascendente? Trascendente es la integración europea, la trascendente es la independencia de un país. Entonces, creo que es un buen momento para plantearnos que debe ser un tema importante, que no lo es, que el tema es politiquero, y agradecer realmente que hay controles democráticos, como fue la Suprema Corte de Justicia. Oye, ¿se te ocurre una pregunta? O sea, para el momento que estamos viviendo en este tiempo en la nación, ¿se te ocurre una pregunta trascendente, una pregunta que no tenga esta carga demagógica? La verdad, te soy sincero, no. Todos los problemas que estamos enfrentando ahorita tienen muchas inercias de décadas de desatención. Todos estos problemas son resultados de un estado débil, que se diseñó para ser débil desde los años 40. Y comenzar a encontrar soluciones a estos problemas que estamos enfrentando, que son dolorosísimos, que son lamentables, no se va al lugar de la noche a la mañana. Y comenzar a plantear alguna pregunta, en ese sentido, es caer en pensamiento mágico. Es decir, vamos a sacar la varita mágica, vamos a sacar los buenos, los malos se convierten en buenos. Creo que por ahí no va la cosa. Yo más bien lo que pensaría es, tenemos un mecanismo de consulta popular, afortunadamente las instituciones funcionan lo suficientemente bien para frenar la demagogia, y comenzamos a pensar en qué dos o tres reformas pueden comenzar a ayudar a resolver esta situación. Esto no se va a resolver de la noche a la mañana, puede tomar muchos años y hasta décadas, porque hablamos de construcción de un estado de derecho, hablamos de certeza jurídica, hablamos de derechos de propiedad, de un conjunto de cosas que no van a ser fáciles de resolver. Bueno, pues vamos a seguir pendientes en estos temas, y ya veremos si en algún momento surge una pregunta que no tenga esa carga demagógica, que no tenga esa carga ideológica, y pues podemos utilizar este mecanismo legal, porque de momento ahí está el mecanismo, pero como lo señalas, se terminó utilizando como una herramienta de campaña, como una herramienta demagógica, y en donde pues algunos políticos, todos al final de cuentas, están llevando agua para su molino, unos dicen los ministros son los traidores a la patria, otros, bueno, pues señalan que pues querían tomar un asunto muy popular para acercarse a las clases a las cuales no están muy allegados, como el caso del Partido de Acción Nacional, y al final terminaron dándoles palo a todos ellos el término jurídico. Fernando Duorac, muchísimas gracias, ¿cómo te sigo en Twitter? Es arroba Fernando Duorac, todo junto, es D-D-D-O-W-O-R-A-K mi apellido. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Igualmente, saludos.